Hola Nuevas Chias, mi nombre es Lucía de la Costa para el Centro Mundo Norte Y es el día de hoy, antes de eso, me invito a que se suscriban a mi canal y le den click a la campanita para que se suscriban El día de hoy es el día, hoy me voy a graduar, hoy me entregan mis títulos Estoy muy emocionada, pero yo me siento un poquito triste porque no va a ser como yo lo esperaba Y entonces, pero les gusta este video porque mucho, 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 mucho y me apoyen Les voy a estar mostrando todo Miren, este es el acuario para que las personas puedan tener gasolina Tener gasolina, miren, miren, miren Tienen toda esta locura neurosurgeon Algunos bromas malos después ¿A dónde voy? ¿Por aquí? Ok, por aquí Gracias. Pero si se les va a hacer la juramentación como tiene que ser, ¿ok? Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Es un poco cansado Pero aquí estamos Fue más difícil la carrera Así que esto no es nada Hola, estoy aquí Estaba un poco nerviosa Gracias tía Bueno galaxias Lo hemos logrado Yo soy licenciada en comunicación social Estoy todavía muy sorprendida Todavía no me lo creo No me lo creo Y créanme que el acto No fue un acto vacío Ustedes vieron Sentí una presión Un poco pesada Estaba nerviosa Muy nerviosa Pero también sentí Una vibra un poquito pesada Había compañeros Que estaban muy tristes Otros estaban llorando No hubo todavía Viste porque Por lo mismo De la pandemia Y eso Entonces no se pudo Pero ya sería Para la próxima En otra carrera Si es que la No sé Todavía no sé Pero estoy saliendo Hoy de una Y no creo que voy a entrar Otras y tan fáciles O tan rápido O tan rápido Tres semanas después Y bueno Ya soy licenciada En comunicación social Uuuu Si Así 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 Si Y bueno Ya es un logro más En mi vida Estoy muy contenta Y muy feliz por eso Pero claro También voy a dar Mis expectativas De todo lo que viví Durante ese periodo De tiempo Que ustedes vieron Tengo que recalcar Que no fue como Obviamente Yo esperaba Por la situación Que estamos pasando Ahorita En el mundo Ya no es solo Venezuela Sino todo El planeta tierra Con respecto Al virus Entonces Claro Esto afectó muchísimo No usamos Toga Ni mi rete Por lo mismo Por la situación Y bueno En la ceremonia Acabo de destacar Que había un ambiente Muy pesado O sea Yo estaba así Pero muchos Estaban muy tristes Desanimados Y yo podía entender Perfectamente Pero yo me decía Oye Es un momento especial Tenemos que estar contentos No puedes estar Triste Entonces yo me repetí Eso a mi misma Y cambié El chip Cambié mi mentalidad Y me dije No Me lo voy a pasar bien Este es mi momento Este es mi día Me van a entregar Mis títulos Y no podía Obviamente Estar mal No me pude graduar Con muchos de mis compañeros Sino con Con los que ya venían De otros semestres Fueron muy poquitos Con los que no me pude graduar No pude verlos a todos Me hubiese encantado Verlos a todos Porque nos dividieron De una manera Muy fea En la promoción Fuimos como Treinta y tantos Por ahí Más o menos Yo También tengo que Recalcar Que cuando dijeron Mi nombre Yo me sentí Me emocionada Y como pudieron ver Yo salí corriendo O sea Yo corrí A buscar Mi título Tanto fue Que el profesor El que entregaba El título Me dijo Así como Tienes Ese hambre De De éxito Y me dijo Dios te bendiga O sea Me bendijo Y yo quedé Yo quedé muy sorprendida Cuando Cuando él me dijo eso Porque yo no me lo esperaba Yo no me esperaba Pero firmaba el libro Y después me entregaban El título Cuando estaba firmando El libro Mire Yo estaba tan nerviosa Que las manos me hacían Pero hice la firma Más bonita En toda mi vida Nunca había hecho una firma Tan bonita Como esa Esa quedó Bella Y bueno Espero les haya gustado Mucho este video Creo que es Uno de los más especiales De todo mi canal Uno de los más Emocionantes Por así decirlo Que va a quedar En la memoria Mía Y espero que De todos ustedes Y que también Pueden los animar A cumplir Alguna meta Algún sueño Así como yo cumpliría Mía Que es ser Licenciada En comunicación social Que aún no me lo creo Que aún estoy así como Realmente soy licenciada Incluso cuando Estaba entrando Me decía Licenciada por favor Licenciada por favor Licenciada En serio Pero sí Fue muy emocionante Antes de despedirme Quería también decirles Que tengan Un feliz año Hermoso Bonito Yo espero que este año Sea Mejor Que sea más chévere Que sea con Más bonita vibra También quiero Darles mis Bésame A todas las personas Que perdieron un ser querido A causa De la pandemia Que si no perdieron Un ser querido Y si tienen salud También Créanme Que han ganado Lo tienen todo Disfruten Estos días Eso sí Con responsabilidad Usen la mascarilla Por favor Esto es para todos Muchísimas gracias Por ver mis videos Como le dieron un like Suscríbete al canal Esto es muy grande Si quieres ver otro video Y si quieres ver otro video Acá Chau Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!